Aquí los principales responsables técnicos, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, el subdirector del 112, han ido trasladando los avisos a los ayuntamientos, trasladando las previsiones, tanto las iniciales como las cambiantes, que fueron cambiantes en tiempo y forma y en todo momento, siguiendo el protocolo y siguiendo las informaciones tal y como les venían en cada momento y reaccionando proporcionadamente a ello, tienen toda nuestra confianza porque están acostumbrados a trasladar esta cuestión. Hoy mismo se están trasladando también avisos, al margen de una alarma puntual y complementaria, de un nuevo sistema puntual y complementario. Hoy mismo se estamos trasladando avisos que llegan desde IMET, por poner un ejemplo, a la zona norte de Castellón, que ayer mismo acabamos el día en luz verde y ahora parece que estamos pasando a luz naranja y tramitando a luz roja, según me informan, porque la evolución de estos fenómenos tiene esta cuestión. Conforme los técnicos y responsables van recibiendo la información y la previsión, tanto de IMET como de la Confederación Hidrográfica, esto todo es lo que está protocolizado y coordinado, coordinado, al margen de su aplicación, coordinado por lo que decía ayer, es un recordatorio de la legalidad por la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior. Se van trasladando en modo avisos, en modo anuncios y, en su caso, en modo alertas, todas y cada una de las previsiones que va haciendo IMET. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada. Y, por tanto, los técnicos expertos van reaccionando y avisando en consecuencia. Esto es lo que os puedo decir, porque creo que así es como se ha realizado y nosotros mantenemos toda nuestra confianza en todos los operativos que han ido tomando estas decisiones y trasladando puntualmente en el tiempo adecuado, según los avisos que se iban haciendo, incluso, insisto, incluidos los cambiantes, se han ido realizando.